Hola que tal, muy buenas a todos, aquí TotoroCraft en el vigésimo primer capítulo de Shadows of Mordor y como podéis ver tenemos skin nueva, Steam me ha regalado, hay un DLC nuevo que se llama sombras de poder y el cual es gratuito y puedes descargarte este aspecto tan fabuloso, esta armadura es tremenda y bueno tenemos ahí a 300 pies nuestra misión, vamos a ver que nos encontramos en esta misión, es en principio la última misión con lo cual en principio este va a ser nuestro último capítulo, como podéis ver hay lucha de bichos por ahí, estamos pasando, hay muchos por el suelo y voy a pata, a pata y tranquilo, la verdad es que este aspecto ofrece seguridad ante todo porque vamos tiene un aspecto increíble, fijaros que guapa la armadura, pero bueno ya estamos llegando, el de arriba ha pasado de nosotros, un Karagor, adiós, un Karagor, un Karagor, y antes de que nos joda nosotros, vamos a hacerle el truco del almendruco, no podemos, se está llenando, vamos a hacer una cosa, hacemos así, nos subimos en él, nos alejamos un poquito y nos bajamos, ahora el Karagor va con nosotros, y vamos a hacer una pequeña lucha, a ver si veo algo, porque si no veo, vamos listo bueno, empezamos la serie de matanzas eh, cuidado, que me quedo ahí arrancado por la espalda ala, estaba por saco y tú, a ver venga, fuera salvaros y muy bien, señor de Mordor, vamos a ver esta última misión que nos depara venga queremos darte las gracias por ayudarnos capital ¿este quién es? nunca pensé que mis actividades pudieran ser tan bien valoradas por la reina mi señora si, la reina ha rejuvenecido un montón con la historia y ahí tenemos a Dalion en su es su es su skin original, siempre sale la skin original te pongas la que te pongas Dalion la rubia te está mirando un montón de orcos los barcos están listos los capitanes ya conocen su destino bien ¿cuánto tiempo te obedecerán esos orcos? hasta que le reviento hasta que le reviente la cabeza estoy en deuda te debemos la vida, Dalion sí y la rubia me quiere deber algo más mi señora trencitas muy bien pues vamos en barco chicos vamos en barco supongo que iremos a un lugar designado para la última batalla no sé si después se puede volver no lo sé si no se puede volver pues me voy a quedar sin un montón de logros sin conseguir pero bueno el juego está mereciendo mucho la pena y aquí tenemos mi pequeño ejército ah no es el ejército enemigo y solo he venido con estos y si voy con mi skin de ahora sabíamos que este día llegaría juntos nosotros pasaremos a la historia como los elegidos que acabaron con el pérfido azote de Mordor a por nuestro destino bien me encanta derrota a tu némesis mierda a mi némesis encima bueno vamos a hacer antes de que pase nada bueno pero aquí no me dio tiempo bien venga vamos a darle caña el problema de esto es que hay tantos ahí tenemos a mi némesis este es mi némesis o sea representa que este es el que más veces me ha matado verás lo que hago yo con tu cadáver y es que el tipo este no se deja hacer nada pero bueno la ventaja hay dos ventajas bueno ok aún no estoy haciendo nada interesante muy bien venga vamos a vaciar esto un poco muy bien listo vamos a empezar aquí el combate guay necesito espacio para reventar cabezas uno que huye bien mierda mi némesis está aquí bueno mi némesis toma némesis mi némesis está jodida aparte mi némesis no podrás vencer aparición no podré vencer soy un capitán rodeado de un ejército bueno tu ejército se ha asustado un poquito no me esperaba esto toma uy perfecto y tenemos una runita de muere gusano muy bien llegó la hora de la verdad llegó la hora punto de habilidad con su punto de habilidad como que punto de habilidad pero si no me queda nada por conseguir no no esto no mejoras esto lluvia de daka será no punto de habilidad pues le daremos a esto bueno pues nada tenemos allí a nuestro destino encuentro la mano negra está por ahí la mano negra donde va mi gente veo que no está esto totalmente vacío es una trampa si el silencio nos incita que es esta es una trampa muy grande y está allá arriba que no me gusta un pelo sube hombre llegamos al ruedo a la trampa final aquí seguro que van a ver tres mil uy me está mirando ¿eres tú? espero que mis soldados te brindaran una cálida bienvenida ah no no me estaba mirando es que se le caía la cabeza ¿dónde estás? muéstrate esto es obra de la torre la torre la mano negra te estaba buscando la mano negra tengo que decirle un par de cositas bueno parece ser que hay un boss antes de poder luchar contra el tipo ese contra la mano negra contra la mano negra venga Talion inclínate ante mí no estaba esta es la torre hazlo y te entregaré al señor oscuro intacto intacto hey no nos inclinamos ante nadie ups se ha ven el señor oscuro te perdona celebrimbor celebrimbor vuelve con él y despréndete de este cadáver humano vuelve con él o sea que estaba antes con él levántate y lucha lucha porque me vas a comer la espada no es necesario montará que le brimbor es tu maldición él ve silencio y puede liberarte en cualquier momento como vaya tela sabía yo que de este no nos podíamos fiar demasiado un recipiente para que él pueda bueno ya veremos como nos lo quitamos de encima para hacerle brimbor como desees usa debilitamiento sigiloso contra el capitán negro usa más B para debilamiento tal dolor talmente torturada esto soy yo o hay gente por ahí porque no moriste con los está por ahí o sea va a ir desapareciendo que cosa más rara nos están haciendo hacer me enseñaste a luchar hemos hecho uno y se trata sobre todo de que no nos vea muy bien desaparece perfecto nos queda uno vamos a ver donde lo encontramos ahí hay uno has pasado por la tumba muchas veces sí, sí he pasado por la tumba y otra vez una y otra vez muy bien debe quedar una más seguramente ahí salió yo B hace ayuda como de verdad me están haciendo hacer unas cosas bueno ahora hay que ir para allá tranquilamente me está cantando nuestra chica nuestra chica nuestra esposa ahí está en este caso seguramente os recordáis de esta escena al principio de la peli del juego que era cuando le dimos el beso va a tener la cara chunga sabía yo mantener 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 esto es muy tonto esto es muy tonto está cabreado todo ha sido automático lo único que he tenido que hacer es hacer tres esos que no han sido nada y ya me he cargado la torre me parece muy poco épico dijiste que estábamos malditos me engañaste no se acordaba me engañaste fue obra de Sauron fue obra tuya debería haber muerto con mi familia creía que querías verganza puedo dejarte pero solo hay un modo de cerrar el círculo falta la mano negra no por mucho o sea si nos cargamos a la mano negra Celebrimbor nos suelta y llegamos ahora con nuestro ejército mini ejército porque ya ves eran cuatro matados los que han venido conmigo después pero la verdad es que en el mapa había conseguido un montón más hostia mapa cuando la salud de un capitán es baja puedes agarrarlo muy bien para garantizar la seguridad de aquellos a los que amamos y de nuestro país debemos estar vigilantes y perseverar no debemos olvidar nunca nuestro propósito perfecto ya podemos saltarnos esto ya cargado perfectamente y estamos en mapeado normal y corriente misión señor de Mordor cumplida mil puntitos perfecto muy bien nos dan otra misión más vamos a ver misión más ya me extrañaba a mí tenemos que encontrar dónde está la misión soy yo no la veo aquí vamos aquí viaje rápido muy bien y la misión está para allá sabía yo que me estaba equivocando nos llama la reina rápidamente de momento muy épico no está siendo ha regresado para descubrir a la mano que la mano negra estuvo antes que tú Dios lo ha jodido todo y un objeto más para siempre pues no me queda claro de que estemos juntos para siempre esto pronto celebrar celebrar hay que cepillarse la mano negra como sea gollum que quieren las bestias los uruk pero nosotros se lo quitamos a ellas hombre gollum no sé por qué cuando te pongas eso no ha hecho falta que te lo pongas un recuerdo un recuerdo más hasta Thrakatuluk akbursum isikrimpatul asaniyako jeje una huida épica esikrimpatul 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 vete lo que da de sí el anillo no le hagamos esperar a Sauron toma voy a cagallo mira que son feos los bichos estos montaraces de la puerta negra soy Halas vuestro nuevo comandante es un orgullo dirigiros para defender Gondor del sinnombre si llegara a regresar manteneos fuertes y vigilantes de momento este final está siendo muy cinematográfico y poco que hacer supongo yo que ahora habrá alguna lucha final o algo digo yo algo épico ¿no? algo que acabe con una cabeza cortada o algo así y aquí tenemos un montón te busco a ti señor de los dones asalta la puerta negra muy bien pues yo voy a desmontar de aquí joder pulsa el T para la a ver muerte al enemigo vamos andando vamos andando tranquilamente un montón de capitanes un montón de capitanes míos que tremendo eh mis cinco capitanes siente el verdadero poder de la aparición siente el verdadero poder primera garra de la mano o sea elimina las cinco garras vamos a tener que ir muy a saco esto es un combate de los épicos la bruja de la ribera la bruja de la ribera muy bien ahí tenemos a nuestros capitanes elegidos de los mejores a ver yo he empezado muy mal no me va a dar tiempo hacer esto nunca me da tiempo así que te llevaste cuarta garra de la mano o sea que están aquí todos yo me llevaré tu pellejo muy bien otra garra ahí este sí que se deja se va a dar por saco ese necesito recargar un poco de herida joder como estamos muy bien venga hombre venga hombre dejarme empezar otra garra tu fuerte vamos a ver de momento esto pinta muy mal aparte en cuanto segunda mano ha sido eliminada perfecto y yo estaba defendiéndome ha muerto uno de los nuestros un capitán habría que proteger a los capitanes ¿dónde está tu hueste de traidores? ¡ah! tráemelos que pienso ejecutar a todos esos despojos este se deja no veo bien muy bien muy bien allí tenemos a otro allí tendríamos que ir a defender a esos ¿no? ya están perfecto venga hombre bueno pero si es que entre los que son míos y los que no son míos no veo una mierda y me están matando vamos a ir bien ahí hay alguien importante hola y me da a mí el cabrón me da a mí perfecto ala toma por culo necesito encontrar va vamos soy el puto amo la cuarta mano ha sido eliminado yo no lo estoy haciendo muy épicamente la verdad chicos pero es que otro muerto aparte con tanta interrupción otro que cae yo supongo que si tenemos vamos a ir rápidamente perfecto esto ha sido tremendo perfecto van viniendo más vamos por las esquinas y se ha ido por mí perfecto 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 uno más muy bien necesito la mano este no no tú no lo que haces me quieres subirte a este en un momentito en un momentito como se ha liado primera mano o menos joder con las interrupciones esta fea este es mío otra vez no me deja subirme aquí hay otro otro de los míos que cae es que son muchos es que son muchos y yo a este lo necesito bueno que me deja subirme encima o no otro de los míos que cae me estoy quedando sin colegas y todo es por este ahí está vamos a ver ahora han caído todos mis capitanes han caído todos mis capitanes oscuro dolor yo muero si pues claro que mueres pues preferiría tenerte hola pero si está el escudo ahí nada todo por ti la tercera mano la tercera mano ha sido el que las ha ejecutado a todos voy a ver ahora aquí todas las sin dolor un montón esto acabará como empezó con una lluvia de fuego y sombra sobre la puerta negra el martillo el martillo y la torre han muerto saurón sigue débil sin el poder del anillo único o su hacedor no podrá cobrar forma quedará atrapado dentro de mordor reducido a un ojo de llamas confinado en su torre oscura y al fin puedo morir sin que nadie me venga bueno vamos a ver si realmente vas a poder morir o no yo pensaba que esto era una subida normal y corriente no por ahí oye tío sube ya empezamos con las tonterías cuando esto se empieza que no quiere subir a la mierda pues bueno pues nos hemos quedado sin capitanes eh espérate antes de nada como no me queda claro a ver la palabra déjate caer como lo llevas vale es que he visto las flechas y voy a cogerlas venga sube otra por ahí si voy a espectacular pero aquí está estamos en lo alto o sea después de todo la escalada espectacular que te has pegado durante todo el juego vas a subir así a pie normal y corriente talion igualmente no sé si los uruks hubieran podido subir aquí arriba si hubieran estado vivos tengo un regalo que no soy que no soy que no soy que no soy soy italiano soy italian la familia de que no soy que no sé por qué se le llama que no sé por qué se le llama que no sé por qué se le llama que no soy que no ser que no sé se fue directamente nos mató delante de él que pedazo de cabrón que malo más malo como? el señor oscuro te dio una segunda oportunidad para estar a su lado ahora yo no te doy elección hoy estaremos juntos en la muerte así sea vuelve coño pero o sea que lo que le faltaba al señor al sauron este lo único que le faltaba mira ataca ahora talion no podré retenerlo mucho más tiempo eeee perfecto ah muy bien corre 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 no he visto las letras porque le estaba dando la X talion mi amor pronto estaremos juntos para siempre muy bien o sea que el embrimbor se ha dejado coger para juntarse y retenerlo o eso parece la mano negra ah era la mano pues la mano la costa citeria nos llama en serio de verdad me están haciendo un lío esta ya no es nuestra lucha he intentado combatirlo y es imposible de verdad podrías descansar toda la eternidad sabiendo que pudiste detenerlo y no hiciste nada la es hora de que haya un huevo es hora de que haya un huevo Chicos, hemos llegado al final. Un final que para mi gusto poca pelea. Lo de los capitanes ha estado bien, lo que pasa que, vamos, entre pitos y flautas, la verdad es que lo he jugado como el culo. Pero bueno chicos, espero que os haya gustado este capítulo, espero que os haya gustado este let's play. Yo he disfrutado el juego, vamos, una auténtica barbaridad. Me ha encantado este juego. La verdad es que de todos los juegos que últimamente han caído por mis manos, incluyendo el de Evil Within, Alien Isolation, principalmente de estos tres que eran los más famosos, Alien Isolation, Evil Within y las sombras de Mordor, que estaba esperando para este octubre. La verdad es que este, con diferencia, es el que más me ha gustado. Alien, quizás sería el menos. Devil Within, ahí estamos con él. La verdad es que un magnífico juego. ¿Tiene sus fallos? Sí, tiene sus fallos. Todos los juegos tienen fallos, no son perfectos, pero me ha encantado. Espero que a vosotros también os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado de este let's play. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y nada, si queréis ver más let's play como este, suscribiros al canal. Muchas gracias por todo. Como siempre, un verdadero placer. Y nos veremos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.